Muy buenas tardes, muy buenos días, seguro que no lo estáis escuchando, te doy la bienvenida al podcast Mastermind, otra entrevista más, ya es que llevamos una barbaridad. Gracias por todo lo que estáis aportando. Te recomiendo, te digo que este podcast es un podcast donde vas a encontrar personas increíbles, ¿vale? Increíbles. Mi nombre es Santiago Estiva y soy creador de desarrollatriz.com, un lugar donde hago procesos con gente, con empresas, compime para desarrollar y para equilibrar la vida de su negocio y su vida personal. Recuerda que sin desarrollo profesional no hay desarrollo personal. Hoy tengo el placer de presentaros, como sabéis, aquí tenemos siempre un entrevistado, tengo aquí al lado, el que lo está viendo por YouTube, lo está viendo aquí, y hoy tengo un entrevistado muy especial, ¿vale? Le voy a presentar, su nombre es Bronson, ya el nombre ya dice muchas cosas, creo que es un nombre bastante, vamos a decirlo, no común, ¿vale? Caditano, ¿vale? Apasionado de la fotografía, no sé si es hobby, ahora que nos explique el tema de la fotografía, porque yo lo veo siempre, cuando lo conocí en LinkedIn, lo veo en un objetivo enorme, ¿vale? Pero sobre todo es una persona curiosa, que siempre está aprendiendo, siempre está buscando cómo mejorar, ¿vale? Y en ese aprendizaje coincidimos en varios sitios y le ofrecí que participara en este podcast y encantado se ofreció. Ha sido ganador de un concurso que hizo Joan Boluda a través de Twitch, si no recuerdo mal, de una idea de negocio, salió él elegido con su idea de súper anfitriones. Aquí tenemos el CEO de súper anfitriones. Así que, muy buena, Bronson, pero muchísimas gracias, por favor, que están más liados, yo lo sé, que están más liados que una, ¿eh? Muchas gracias por este ratito. Estamos súper liados, pero estamos dispuestos a poder apoyar también y poder, sobre todo, compartir con el resto también de emprendedores de tu canal y de tu podcast. Pues nada, primero, pues eso. Muchas gracias por venir. Y hoy lo que vamos a tratar es la idea de negocio como tal, ¿vale? Vamos a ver cómo es, qué hace, sobre todo en base, como la Mastermind, en base a la experiencia que ha tenido Bronson de esta idea de negocio y cómo se ha generado y cómo se ha hecho a través de la idea que tuvo Joan Boluda y, como consecuencia, él el ganador. Así que, si te gusta lo que estás escuchando, si te resuena, si te parece correcto. Yo que te recomiendo, por favor, que te suscribas, porque cuanto más gente se suscriba al canal, pues esto más crece y más nos ayuda a que tengamos esta energía, a que sea todo el valor que podamos entregar hacia ti. ¿Dónde te puedes suscribir? Pues donde tú escuchas habitualmente, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en la plataforma que habitualmente escuchas. Ahí estaremos y ahí nos puedes seguir. Acuérdales, Podcast, Mastermind y, si no, en YouTube te vas a desarrollar y ahí estamos también. Así que, bueno, vamos a empezar ya con la entrevista, si te parece. Bronson, yo siempre que empiezo la entrevista, pues pregunto lo que mucha gente quiere saber. ¿Quién es Bronson? ¿Me puedes contar brevemente quién eres? Bueno, soy, primero soy adoptado gaitano, ¿vale? Así que gaitano, soy adoptado, ¿vale? Soy, en realidad soy catalán, pero la verdad es que llevo aquí ya bastante tiempo, ¿vale? En Cádiz y me siento gaitano, también de raíces de padre gaitano, es decir, que también me siento, siempre he estado unido a esta tierra y, claro, he pasado de pasar los veranos a vivir aquí porque me parece un sitio donde puedo desarrollar mi actividad profesional de una manera excepcional, en un marco incomparable. Por lo demás, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? Pues, bueno, llevo 20 años, realmente vengo del sector inmobiliario, llevo 21 años dentro del sector inmobiliario. Dentro del sector inmobiliario he desarrollado tareas de, he desempeñado tareas de responsabilidad en franquicias, directos de área y demás, con, siempre con muchísimo equipo, con muchísimas oficinas a mi cargo y demás. Pero, claro, viviendo en la zona donde estábamos, turismo y demás, pues, siempre he estado un poco vinculado mi relación inmobiliaria con la turística, ¿de acuerdo? Hasta que, en el 2016, nace la regularización de estas viviendas turísticas y pasan ya a formar una, a tener una, su propia regularización y decido que ese es mi nicho. Dentro de lo que es la inmobiliaria, decido que ese sector turístico, de alquiler vacacional, me quiero especializar y así lo hago. A partir del 2016 empiezo a formarme, de hecho, fui el primero que fui a la Consejería de Turismo a pedir información el día que salió el decreto y nadie tenía ni constancia y, a partir de ahí, pues, nos hemos ido formando y he ido creando, bueno, pues, he ido creando esa comunidad que tengo que, al final, mi primer paso fue regularizar esas viviendas turísticas. Mi primera tarea principal que desarrollé fue la de, bueno, pues, ejercer, ayudar a tener toda la documentación administrativa para poder desarrollar la actividad turística de alquiler vacacional, viviendas turísticas y demás. ¿Qué es lo que pasa a partir de aquí? Pues, que se crea una necesidad, que es que Bronson ayuda a miles de personas a tener su licencia, pero luego no saben ejercer la profesión. Es decir, no la profesión, la actividad. Es decir, no saben ejercer la actividad y hay una serie de exigencias en este decreto que la gente, pues, no tiene forma, ¿no? Por ejemplo, hacer un contrato de alquiler, rellenar los partes de viajeros, cómo poner un anuncio en Booking, cómo ponerlo en Airbnb, qué es Airbnb, qué es Booking... Entonces, Bronson tuvo que ir poco a poco explicando cada día lo mismo, hasta que me di cuenta de que había que hacer un espacio para explicarlo una vez a todo el mundo. Y es lo que hemos desarrollado en Superanfitriones. Gestión de tiempo total, la verdad que sí. Cuando te das cuenta de que algo se repite, y esto lo hago yo mucho en mis sesiones de coaching, lo hago mucho, digo, si tienes una rutina que se repite, conviértala en hábito de ese hábito, automatízalo y si puedes, delegalo. Y algo parecido es que estás haciendo, que se repetía, ¿no? De hecho, si lo metemos en un mismo punto y que se distribuya a la máxima persona, pues primero voy a descansar yo de tanto repetirlo y después podemos hacer lo que creo que, como tú bien dices, pues así nació Superanfitriones. Explícanos brevemente, porque es tela, pero yo sé que brevemente tú puedes explicarlo perfectamente. ¿Qué es Superanfitriones? Superanfitriones es una plataforma online donde te da todo lo necesario para ejercer actividad turística como un propietario, como un anfitrión, como un propietario de una vivienda turística, como un gestor de viviendas turísticas, como si tienes un pequeñito hotel, que también están olvidados los hoteles de una, dos, tres estrellas, que por esa falta de formación o de medios también recursos económicos, pues al final lo que hemos hecho es unir todo eso, crear no solo vídeos, sino también un área de descarga, donde puedes descargar modelos de contrato para el alquiler turístico, modelos de reglas de la casa, modelos del parque de viajeros, modelos de todo, para tú simplemente entrando en nuestra plataforma, poder ejercer esa actividad y además con un soporte de consultas que si tienes alguna duda te vamos a poder resolver. Vamos, súper interesante, o sea que lo hacéis, si no, quizás me equivoque, pero lo hacéis como una membresía, ¿no? Paga una cuota cada persona, ¿no? Y tiene acceso a todos los cursos, ¿no? Descarga, etc. Desde el primer momento, por 10 euros, solo por 10 euros al mes, tienes acceso a todos los cursos, tenemos un curso nuevo cada 15 días, es decir, cada dos semanas tienes un curso nuevo, tienes un podcast con Banco Pepe, el podcast es cada semana, tenemos una newsletter también cada 15 días, tenemos un curso cada 15 días, todo el área de descarga, y todo es accesible desde el minuto uno, desde tu primer mes de membresía, no hay permanencia, es decir, que por solo 10 euros al mes puedes tener todos estos recursos. Pues está súper interesante, porque yo personalmente, yo he alquilado mi casa, de hecho mi colchón financiero fue en base a eso y te puedo asegurar que si te hubiera conocido antes, ¡ay, Dios mío en mi vida! ¡Madre mía la que he pasado con todo lo que tú has dicho! Todos esos problemas, es que lo he vivido yo en primera persona, el no saber, pero ¿dónde pongo la foto? Pero además no saben... ¡Nada! Y no saben ni dónde dirigirte, ni quién darte... Es decir, nada, tú vas en control de viajero y en las primeras ocasiones ibas a la Guardia Civil o a la Policía a explicar que tú tenías la obligación de hacerlo y te decían que no, es decir, que no, porque era nuevo, porque no se sabía y demás. Ahora ya afortunadamente vamos avanzando. Lo cual, bueno, me alegro que yo, por lo menos, lo que es el tema idea, usuariamente hablando como usuario, me parece maravilloso porque me hubiera encantado tenerla. Bueno, vamos con el tema, a ver, no sé si te parece. ¿Cómo empezó esto? La pregunta sería, ¿cómo empezó todo? Porque creo que al tener, ¿cómo te digo yo? Vamos a decirlo entre comillas, como padrino, Joan Boluda, el tema de todo ese entorno y demás que te ha generado. ¿Cómo empezó todo esta idea tuya hasta llevarla, hasta llegaste a este concurso? No sé cómo llamarle ese concurso, yo es que estuve tan bien. ¿Cómo fue todo esto? Cuéntanos, por favor. Bueno, la idea ha estado en el cajón. Es decir, la idea nace fruto de la necesidad de la experiencia que tengo y a partir de ahí yo sé el potencial que tiene, sé dónde se puede llegar, qué es dónde vamos a llegar ahora, pero también sabía que yo solo no podía desarrollar esa idea de negocio porque si quería hacerlo como yo, y yo soy muy ambicioso, aunque el tema de la ambición tiene dos lecturas, ¿no? La mía es positiva siempre en el hecho de me considero una persona ambiciosa en querer aceptar grandes retos y emprender grandes retos. Para mí, superanfitriones, tú piensas que el dominio tardé tres años en conseguirlo. Fíjate, si soy testadrudo, tardé tres años en conseguir el dominio. ¿Por qué? Porque yo tenía claro que... Perdona, ¿y la gente quiere ganar dinero el día siguiente? Claro, y yo tenía claro que eso yo lo podía desarrollar solo, pero que Joan me iba a poner delante de una cámara, pero que no tenía tema de editar, de equipo, de gestión, de redes, de todo esto, y yo quería que esto fuera una estrategia nacional. Entonces, por mis medios, pues yo no podía. Lo intenté, ¿eh? Reconozco que intenté tirar de gente de alrededor, incluso con terceros, pero era imposible. No veía capacidad. Por eso una de las cosas muy importantes es saber con quién estás formando equipo. Yo sabía mi experiencia y mi valor que yo iba a aportar, pero yo quería lo mismo, en la misma medida, en el resto de áreas que eran fundamentales. Y bueno, llegó el coronavirus, llegó el confinamiento y llegó Joan Boluda. Es decir, teníamos todos demasiado tiempo y bueno, caí en su red, ¿no? Caí en su ecosistema y a partir de ahí, pues fue como un cruce de caminos donde no entendía nada al principio. Yo decía, ¿esto qué es? Esto lo llevo buscando años. Pero yo, Santi, años, llevo buscando años. Me siento identificadísimo. Sí, sí, totalmente. Eso es. Me siento años y esta gente habla en el mismo idioma todos, ¿eh? No solo hablo de Joan Boluda, sino hablo de toda la comunidad que hay detrás. Esta gente habla en el mismo idioma que yo. ¿Cómo lo hacen? Entonces, empecé con la idea de negocio. Recuerdo que la primera, y ahora nos reímos, porque cuando yo puse la idea de negocio no se entendió, ¿vale? Fue demasiado técnica, fue muy técnico por mi parte. Entonces, tuve que cambiar el título de la postulación y hacerlo muchísimo más fácil. Y a partir de ahí ya desperté el interés hasta que, bueno, pues la verdad es que me acribillaron, Santi, porque la verdad es que hicimos un estudio de negocio y evaluación. Tú fuiste uno de los que me acribillaste también. Además, te lo recuerdo perfectamente cuando Joan hizo el formulario en directo. Me acuerdo del día. Vamos a hacer un formulario para la idea de negocio. Venga, ¿qué queremos poner? Tal, tal, tal. ¿Qué queremos hacer? De hecho, yo mandé las mías, claro. Y claro, cuando tú pusiste la primera vez, ya más me acuerdo, porque yo había alquilado. Digo, hostia, qué cabrón, qué bueno. Porque yo tenía mi casa alquilada justo, ¿sabes? O sea, ese verano de la pandemia yo tenía mi casa alquilada. Así de claro. Entonces, claro, yo me acuerdo perfectamente de esa situación. Decía, madre mía, qué bueno lo que acabas de decir. Pero, ¿cómo tal? Y me acuerdo que preguntarte, pero no entiendo, ¿qué es una escuela? ¿A dónde hay que ir? Yo te pregunté. Claro. ¿A dónde hay que ir? Fíjate, ¿eh? Sí, sí. Claro, claro. Entonces, cambié un poco la estrategia. Lo expliqué todo más claro porque era un fallo. Que a veces, eso sí que es verdad, pero lo cometemos todos, que cuando sabemos hablar de nuestro negocio, de nuestro área de trabajo, lo hablamos de manera técnica y lo que hay que hacer es que primero lo entienda todo el mundo y luego formarlos e ir creciendo a nivel técnico. Así que así empezó todo. Fíjate qué maravilla, tío. La verdad que la historia es fantástica. Y espero que la gente se haya quedado diciendo, hay que ver. Fíjate que ha estado años para nada más que coger lo que es el hosting. Y esto, después de 20, o sea, que no es, aquí se hizo y ya está hecho, ¿no? Que muchas veces la gente ve solamente la parte de arriba, ¿no? La punta de diciembre que se suele decir, ¿no? Pero el trabajo que hay detrás, todos sabemos que hay mucho, pero la mucha gente no se da esa cuenta. Oye, para todas las técnicas, ¿tenéis técnica o tienes alguna técnica? Porque al final tú eres el CEO, eres el que lleva, no sé, la distribución, por decirlo en una, de todo tu equipo. ¿Cómo haces para dividir esas tareas? Dices, yo me encargo de este área, tú de este, tú de este. Y después, ¿qué haces? ¿Una coordinación? ¿Reuniones? ¿Cómo distribuye brevemente? Porque supongo que... A ver, sí. No, no, lo tenemos muy definido porque, claro, hay áreas que cambian muchísimo, ¿vale? Está la área técnica de lo que es el turismo y demás. Luego está el tema de redes sociales con Avilán y su equipo y demás. Es decir, luego hay una parte de profes que también me ayudan en el derecho de contenido. Hay copyright. Entonces, que no nos pisamos en el tema de tareas. Hay tareas que son comunes. Pero principalmente yo siempre recomiendo saber qué cualidades y qué talento tiene cada uno de tu equipo para poderlo exprimir. Es decir, eso es lo primero. ¿Con quién estamos jugando? O sea, a quién tengo al lado y qué le puedo pedir, qué le puedo exigir y que lo que yo le delegue esté tranquilo, ¿vale? En este caso, la función de formar, ¿vale? De formar, delegar y controlar, pues en este caso la formación no existe porque cada uno es experto en su área. Pero el hecho de tener la seguridad de que, y es así porque está siendo así, yo sé que cuando se delega una función, es más, cada uno ya asume su función. Es una magia. Es ese entendimiento que te he dicho antes de la comunidad de Joan Boluda, donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. No es que yo tenga que... Es decir, hay una tarea, la tenemos aquí encima de la mesa y ya nos estamos diciendo, esto lo hago yo. Claro que lo hago yo, esto lo hago yo. Viene, ¿no? Y como que, no sé, por poner un ejemplo para que nos entendamos y para que la deudice también. O sea, viene la tarea que sea y esa tarea tiene definido una persona, que es, ah, esto es redes sociales. Ni pasa, a lo mejor no sé si pasa por ti, pero sí que a lo mejor es que ya está en redes sociales. Mónica, María o Pepe, como se llame. O cualquier tipo de publicidad. Pues va a esta persona. Es así. Y cuando... Hay una tarea... Ahora lo que estamos decidiendo es como un poco la línea editorial, ¿no? Claro. Yo sé la línea editorial que quiero llevar, ¿vale? Que cada uno sabe. En este negocio sé la línea que queremos llevar. Entonces, es lo que el resto está aprendiendo de mí. Es decir, la línea que queremos llevar. Oye, pues mira, vamos a hablarle a nuestros suscriptores de esta manera. En primera persona. Queremos que se sienta con un lenguaje que no sea técnico, que lo entienda. Vamos a crear dentro de los cursos un nivel básico para que todo el mundo tenga acceso a esa herramienta o lo que sea. Y que posteriormente podemos hacer algo más técnico. Pero ya que elija el suscriptor, si quiere o no quiere. Pero sobre todo, que haya un nivel básico para todo. Porque el perfil que también nos estamos enfocando es personas mayores de 50 o que ya tienen patrimonio, que lo están gestionando de manera ellos solos. Es decir, que nos tenemos que dirigir también a ese sector. Pero en el tema de delegar, lo primero, y el tema de los equipos, es saber con quién cuentas y que cada uno asuma a su... Buscar el talento en tu equipo, yo lo veo fundamental. Además, porque es que si no, te vuelves loco como responsable. O sea, es que tienes que buscar ese talento y, como tú dices, exprimirlo de la mejor manera posible. Y, evidentemente, con todos los respetos y todo. Pero el exprimirlo desde el punto de vista es bueno. Pero decirle, oye, tienes esto, regálalo, tío. O sea, saca tú todo el partido para que lo haga todo como deberías hacerlo. Pero es que un Ferrari no está hecho para la ciudad. Es decir, y estamos en... Yo creo que ahora mismo estamos en superanfitriones de cada casa a lo mejor. Y yo quiero, si tengo el Ferrari, quiero apretar el acelerador. Y el Ferrari quiere que se le apriete el acelerador. Quiere sacar su máxima potencia. El talento que está ahí, como... Y a mí me gusta dar que todo el mundo tenga la libertad de sacar su máximo. Es la manera de que todo el mundo esté, además, trabajando. Bueno, en Ferrari hay un símil en... No recuerdo en qué libro, pero he leído el símil de... Siempre dice, todos somos Ferrari. La cuestión es que la mayoría de las personas, por desgracia, va en primera. Siempre. Tiene hasta seis marchas. Pero siempre vamos en primera. Y te puedo asegurar que un Ferrari en primera, al final, se quema. Por muy Ferrari que sea. Digo, acabo de acordar de esa anécdota. Bueno, ¿cómo gestionas tus tareas como tal? Como CEO, ¿cómo gestionas tus tareas? Sobre todo, evidentemente, las importantes que tengan que ver con su propia gestión. ¿Cómo las gestionas ese tipo de tareas? Yo creo que es un poco como todo, ¿no? Priorizamos un poco el orden, ¿vale? También las selecciono por el proyecto o el área del proyecto que estamos desarrollando y también le doy una importancia, un peso. También intento dejarme espacios porque ya sabes que luego esos espacios que cuando tienes la agenda apretada te hacen falta y no los tienes porque siempre hay imprevistos. Pero sobre todo le doy el orden de prioridades. Para mí, la mejor hora para trabajar, la mejor hora, hablo de primera hora siempre, el quitarme lo que es más importante, ya no solo por la hora, sino que si tengo que hacer algo, incluso yo le llamo a esos sapos, ¿no? De tragarse ese sapo que es algo que no, ah, no quiero hacerlo, ¿no? O no busca el día de decir, no me apetece hacerlo o lo haré más tarde. Hay un libro que es tragarse ese sapo en el sentido de decir, oye, hazlo lo primero. Y la verdad es que el resto del día lo pasas muchísimo mejor. Y sé que cuesta, pero si consigues, o en etapas, ¿eh? No hace falta que sea como filosofía de vida, pero cuando estás muy agobiado y tienes muchísimas tareas, si haces primero lo de eso de llama a este cliente, llama a esto, hazlo otro y tal, si no te lo llevas a casa, estás comprando en el Mercadona y te estás acordando de lo que tienes que hacer el lunes. Totalmente. En cambio, si lo hubieras hecho el viernes, vas al Mercadona y estás leyendo lo que... Estás buscando el precio o estás buscando lo que tienes que buscar. Enfocado, ¿no? Al final te encuentras en algo y ya está. Pero sí que es verdad, ¿eh? Yo también soy de los que, tanto lo importante mío como la incomodidad, me la quito lo antes posible para eso decir. Porque después, es que tú imaginas, pasan mil cosas al cabo del día, ¿eh? Y jamás, pues, y sale una urgencia, sale, yo qué sé, un tal y dices, bueno, ya he terminado esto. Con esto sobrevivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y después ya si puedo complementarlo con el resto del día, pero esto era lo que tenía que hacer hoy. Lo que sea, a lo mejor no te apetece cambiar un recibo del patronato, ¿vale? Pero sabes que tienes que ir, me espera cola, etc, etc. Oye, cuidecita, quita todo del medio y olvídate. Porque si no, vamos. Bueno, vamos a ver. Si no estás pensando todo el día en el patronato. Correcto, es así, ¿eh? Totalmente. Bueno, cuéntanos tres, no sé, danos dos o tres consejos, dino dos o tres consejos, según tu experiencia, para que esta persona, que da igual de qué idea se trate, ¿vale? Porque es indiferente, la cuestión es tener ideas. Creo que toda sociedad crece en base a esos magos, a esos creadores de ideas para que facilite la vida a los demás. Porque al final, los que emprendemos, los que hacemos, los que tenemos una idea, los que tienen una idea, lo que hacen al fin y al cabo es facilitar la vida a todos nosotros. Así que, primero, gracias por hacerlo. Y después, ¿qué consejos puedes dar a ese tipo de personas que estén dándole vuelta? Y si hago, no lo hago. Como tú decías, lo tenías aparcado en un sitio. ¿Me hace falta? No sé, cuéntanos. Yo soy muy de, mira, me has pedido tres y me has hecho así con la cabeza, ¿vale? Con lo cual, te voy a dar tres y uno de ellos es la cabeza. Para mí, yo soy muy de las tres Cs, ¿vale? De las tres Cs de tener en el proyecto, es decir, lo primero es tener la cabeza, el corazón y la confianza. Es decir, para mí, bueno, hay una cuarta, ¿vale? Que me la reservo, que también empieza por C, pero suena como muy... Creo que entre piernas del sitio, ¿no? Entre piernas, eso es. Serían cuatro Cs, ¿vale? Yo la quiero dejar en tres. Porque también hace falta sacar esa cuarta C, hace falta sacarla en muchísimas ocasiones para tener esa fuerza y dar ese grito de guerra de Hugo, ¿no? Como en la serie de 300. Y la verdad es que a mí me funciona. Es decir, le tienes que poner muchísima pasión a tu proyecto, pero lo primero tienes que poner la cabeza. Es decir, es viable ser frío, consultar con terceros, ver... Consultar con terceros no significa hacerles caso, ¿vale? Hay una gran diferencia. Porque si tú le explicas tu día de negocio, posiblemente a tu tía, a tu puñado, a tu prima, posiblemente te desmoralices. Pero simplemente quédate con los grandes rasgos. Yo soy muy de decirle lo mismo dos días. Y le pregunto lo mismo esta semana, y la semana siguiente le pregunto qué es lo que se ha quedado de lo que yo le expliqué. Y eso último es lo que a mí me sirve para crear base, ¿vale? Pero no lo tengo como algo... Es decir, yo eso no lo hago de manera que me voy a... Va a tomar la decisión por mí, no. Pero quiero saber cuál es la opinión de los demás. Fuera del sector, fuera de tu ámbito, fuera de tu confort y demás. Así que en ese tema hay que tener cabeza, corazón, porque le tienes que poner muchísima pasión a todo esto. Te tiene que gustar, tiene que ser algo que realmente te apasione. Y la verdad que de esta manera a mí me funciona. O sea, que lo quiero compartir con vosotros. Mira, además te digo una cosa. Has dicho al final lo básico. Si es que si no tienes datos, que al final sería un poco la cabeza. Si no eres lógico, a lo mejor quieres montar una empresa en Marte de vender hamburguesas. Pero si no eres coherente, quizás dentro de 15, 20 o 30 años sería el negocio de tu vida. Pero quizás ahora mismo no es coherente. Con lo cual, tener esos datos, como tú dices. Y muchas veces los datos no hacen falta buscarlos en internet ni en herramientas. El dato que tú acabas de decir, me pregunto a mi tía. Oye, tengo esta idea, ¿qué te parece? Estás como una chota, gracias. Le pregunto a las dos semanas. Oye, ¿te acuerdas lo que tú me... Oye, pues he mirado. Y el hecho que tocaba decir que me ha parecido súper... A lo mejor, no sé si la persona... Pero a mí me ha parecido súper bueno decir. Oye, te conté una cosa y es lo que tú dices. No hagas caso. Tenlo en cuenta, pero no lo que vaya. Los terceros van a misa. Pero sí que tenlo en cuenta, porque si no, no haces las preguntas. Bueno, Bronson, ¿te parece que hago un resumen así a, como digo yo, a Portagallola, que se dice mucho por aquí por el sur? Porque ya sabes que yo apunto poco, por decirlo bueno, lo tengo todo aquí. No todo, pero hago lo posible por tenerlo. Y hago para mantener la mente activa. Y para que los oyentes que estén en este momento, que sigan escuchándonos, vean este resumen o que se incorpore ahora mismo. Así que te presento así rápidamente. Como ya sabéis, Bronson, adoptado en Cádiz, ¿vale? Es catalán, pero adoptado en Cádiz. Primero empezó de vacaciones y volvió ya como diciendo, si es que aquí se vive muy bien. ¿Para qué me voy a volver yo a Cataluña con lo bonito que es Cataluña? Pero aquí sí es mejor. Me quedo y desempeñó lo que es su desempeño, lo que es el trabajo y laboralmente hablando. Bueno, de su recorrido mayormente ha sido en inmobiliaria. Ha estado durante muchos años en el tema inmobiliario, gestionando equipos, gestionando oficinas, sendos centros, llevando equipos a su cargo. A partir del 2016 salió una ley donde se gestionaban y donde estaban las directrices para poder alquilar vacacionalmente los alojamientos. Y él dice, aquí está mi nicho, esta es mi idea. Yo me quiero quedar aquí. ¿Por qué? Porque inmobiliario, yo que vivo en Marbella, en el sur hay miles y todos, es como hay mucho intrusismo, hay cosas raras y demás. De hecho, tengo en el podcast varios que hablan de inmobiliaria y hablan mucho de eso. Pero sí que es verdad que en el 2016, que todavía fue el primero que fue a pedir información. Y de hecho, los que estaban allí le dijeron, ¿qué? ¿Qué me estás contando? No, no, mira, es que tengo el papel que me dice... O sea, que a partir de ahí es donde empezó a forjarse esto de superanfliciones, ¿no? Se tiró varios años hasta conseguir ese dominio, ese nombre y la vida da tantas vueltas que convirtió todo el mundo en la pandemia, muchos en la pandemia, se vinieron abajo, pérdidas económicas, desesperación total, ¿qué hago? ¿qué hago? Pues mira, muchos de nosotros en la pandemia hemos resurgido, entre ellos Bronson, se juntó con una comunidad que no había encontrado, diciendo, pero ¿vosotros existís? Es que yo me sentía muchas veces así, digo, y hablando el mismo idioma, pero no soy el único loco que piensa que se puedan hacer cosas en la vida. Y cuando encuentras ese tipo de comunidad, te rodea de las personas adecuadas, y cuando... No es en la suerte, sino que el proyecto tenía que ser... O sea, el proceso del proyecto tenía que pasar por todo ese largo tiempo, ese recorrido, él se tenía que formar y después llegar el momento de que explotara. Estas personas se crean un equipo donde realmente cada uno tiene un empeño, tiene una cosa que decir, tiene una cosa que hacer, él exprime al máximo potencial y el talento de cada uno de su equipo para que todos vayan a una, ¿vale? Nos ha dejado sus tareas cuando las gestiona, lo que hace es priorizar. Primero, ve qué proyecto tiene, en qué proyecto estamos, priorizamos el proyecto y se quita del miedo, del medio, perdón, lo engorroso y lo importante. ¿Para qué? Para que cuando comen, dice, cuando está en el mercado no esté acordándose del recibo, de que tenía que llamar a este cliente o me tienen que pagar una cosa y no me la han pagado. O un largo cierto que creo que todos sabemos. Y después nos ha dejado consejos que 3C es la cabeza, importantísimo. Tienes que tener cabeza. Si no tenemos esos datos, no vaya a ningún lado, ¿vale? Tienes que tener conciencia y sobre todo una cuarta C, la de entre medio de las piernas y es verdad. Si no le pones como quiera, o varios, o cojones, que también se puede decir que ya somos mayores, te puedo asegurar que esto no se va adelante. Tiene que, como dicen en una ponencia que hice hace poco, ¿vale? No dejes de jugar el partido. O sea, deja de mirar la grada. O sea, si tú puedes ir todos los días a ver el partido, pero tienes que jugarlo, te tienes que caer, lesionarte, estar en el banquillo, perder, ganar, meter el gol. Uy, un larguísimo. Te pongo el símil del fútbol porque creo que todos lo entendemos bastante. ¿Bronzo se me ha olvidado algo? ¿O quieres añadir algo? Yo creo que está todo muy, muy, muy bien definido. Es decir, al final es eso. Es decir, lo has hecho un resumen perfecto y quiero también darte las gracias por haberme invitado y por haber hecho este resumen. Que es verdad que a veces ni uno se para a hacérselo a uno mismo. Y realmente te estás escuchando y realmente, pues sí, es una radiografía de todo lo que ha sucedido hasta ahora, que no es poco. Y que, bueno, lógicamente me siento súper identificado, ¿no? Que estoy ahí. Te la regalo, claro. Te la regalo, así. Igual que se la regalo a otro momento, te la regalo a ti. Por supuesto que te la regalo a ti. Bronson, ¿dónde te pueden encontrar en el caso de que quieran conocerte? Os digo, esta persona, siempre os digo, pero a todos los que entrevistamos, si se le pregunta, tienen la manía de contestar. Una cosa, una manía que tienen ellos, ¿vale? Así que, Bronson, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué información? Bueno, si puedo ayudar a alguien, bueno, estoy en superanfitriones.com, estoy dando también soporte y haciendo cursos en superanfitriones.com. A nivel de redes, me muevo muchísimo por LinkedIn, ya que es una red que me aporta, ¿vale? Me aporta el hecho de tener contactos con aplicaciones, con CEOs de otras empresas donde se interesan por nuestro proyecto. Y no soy mucho de postureo. De hecho, tengo mi Instagram. No es personal, porque trato de ponerlo situaciones que son las que me pasan a nivel diario en mi trabajo inmobiliario. Son fotografías muy diferentes, ¿vale? A lo que hago, asisto a visitarlo, porque son situaciones que me he encontrado que dices, hostia, ¿esto puede pasar en una casa? O hay esta, no sé, me he encontrado, veréis como hay una lavadora llena de cómo se pone la lavadora, pero en rotulador, ¿vale? ¿Por qué? Porque no saben cómo, se compran la lavadora, pero luego no saben cómo utilizarla, y encima le tienen que poner en rotulador cómo se utiliza. Pues ese tipo de cosas que me he encontrado en mi vida profesional, la subo a Instagram, y, bueno, Bronson López, o sea, me podéis encontrar, y en mi correo es bronson.superanfitriones.com Ahí tardo un poquito más en contestar, ¿vale? Pero si te podré ayudar a cualquiera de vosotros. Contesta, contesta, tarda, pero contesta. Bueno, pues como sabéis, nosotros cuando acabe el podcast, abajo en la descripción veréis todos estos enlaces para que vayáis directamente, no tengáis que ir buscando y escuchando, quedando y apuntando. Va a estar todo abajo. Así que, pues nada, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Recordaros que si os gusta, por favor, compartid, compartid, es maravilloso, comparte el podcast, vete y apúntate a la plataforma donde habitualmente escuchen Spotify, en iVoox, en Anchor, en cualquiera plataforma. Ahí estamos, estamos en todas. O si no estamos, estaremos, ¿vale? Porque el podcast muchas veces, cuando se indexa, tarda un poco, pero llegaremos a todas. Daros las gracias por estar hasta aquí. Cualquier cosa que necesitéis de mí, siempre digo lo mismo, es hola.desarrollatrix.com Ahí estaré para deciros, para hacer lo que queráis, para contaros experiencias y demás. Y si queréis verlo en YouTube, pues vais a desarrollatrix y ahí estaremos una lista cada semana, 7 y 7 de la mañana. Salimos, 7 y 7. Ya sabemos, a querer que siempre le digo lo mismo. Gracias, Bronson, por este rato. Te agradezco, sé que estás muy liado y que hayas hecho un paréntesis para poder ayudarnos, para poder, este canal que salga adelante, todo lo que has aportado a la comunidad, todo lo que nos aporta. Gracias de corazón. Espero verte el sábado en Club How, que hacemos ahí otra Mastermind. Sí, sí. Muy bonita, por cierto, que invito a la gente que tiene Club How, que vaya, que la verdad que somos poquitos, pero muy buenos, todos los que estamos. No, de hecho, en esas conversaciones en Petit Comité, son donde realmente se saca el mayor... El otro día tuvimos una conversación con alguien, un chico que tenía un viñedo. ¿Te acuerdas? Súper interesante. Sí, 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 sí. Sí, me quedé loco. Súper interesante, donde ya no solo por el hecho de aportarle cosas que yo creo que él se llevó, sino también por cosas que yo me quedé, ¿vale? Claro. Y que todos nos quedamos. Así que en esas conversaciones que se hacen en Petit Comité, son súper positivas a la hora de poder también ayudar. Así que gracias a ti, Santi, gracias a todos vosotros también por escucharme, por aguantarnos y que si os puedo ayudar, pues no dudéis que ya tenéis mi contacto. Perfecto. Pues nada, Bronson, un abrazo enorme y nada, nos vamos viendo y gracias a todo el mundo. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao.